Continúa la preocupación en la localidad de Panpermosa, distrito de Bajo Viabo, provincia de Bellavista. Luego que la semana pasada varias familias se quedarán sin vivienda tras el hundimiento del suelo. ¡Suscríbete al canal! En estas imágenes se observa en qué condiciones se encuentran las viviendas y las calles actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a sumar de contra derrumbar bien sumido mira esta casa amigos son destrozados amigos este es la iglesia no se dan cuenta amigos recontra suena hoy no 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 no